Bueno, continuando con el siguiente tema, sistema muscular, vuelvo y le repito, es importante que dentro de cada una de las estructuras que hemos visto, pues tengan muy en cuenta lo que son unos puntos como muy específicos, lo que es la parte de definición, características, composición, divisiones y obviamente pues la organización como se encuentra en nuestro cuerpo. Así hemos visto lo que es la parte de los huesos, las articulaciones, los conceptos anatómicos y obviamente pues la parte muscular también va comprendida de esta manera. Dentro de lo que es el sistema muscular, pues ya habíamos visto en relación con las estructuras anteriores que tienen también beneficios o tienen también funcionalidades de movimiento, limitación, estabilidad, producción. Entonces la parte muscular pues obviamente es el complemento también de toda esta función orgánica y sistémica de nuestro cuerpo. Tenemos que el músculo es denominado el órgano de mayor adaptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Por eso cuando hablamos de mayor adaptabilidad, tanto la parte del cerebro o la estructura cerebral o los órganos que componen el cerebro y los músculos son las estructuras u órganos que tienen mayor especificación directamente de acomodarse, de acoplarse a nuestras necesidades, a nuestras actividades y a nuestras funciones. Por eso se habla que es de mayor adaptabilidad. El músculo tiene la capacidad de adaptarse a los diferentes cambios de mi cuerpo. ¿Cuáles cambios? Térmicos, cambios a nivel fisiológicos, cambios a nivel de dolores, cambios a nivel de movimientos. Entonces obviamente la parte muscular se va a adaptar dependiendo de la necesidad de mis estructuras, ya sean de mis articulaciones, de mis huesos y de mis movimientos, tanto movimientos complementarios como movimientos simples. Entonces en cualquier actividad el músculo se adapta, flexiona, extiende, abduce, rota. Entonces obviamente él se adapta a la necesidad que tengo yo de hacer mi movimiento. ¿Se modifica más que ningún otro órgano, tanto en contenido como en su forma? Sí, la parte de modificación va muy de la mano con la actividad que se esté ejerciendo. Si necesita más esfuerzo, si necesita más actividad, si necesita más tensión, si necesita mayor coordinación. Esa es la parte en la que el músculo específicamente se puede modificar. Si yo voy a levantar un peso mayor de mi cuerpo, debo utilizar gran cantidad de músculos. Si yo voy a trasladar X cantidad de objetos, debo tener coordinación, movimiento, actividad. Entonces el músculo se adapta para que yo no me caiga, para que no se me suelten las cosas, para que no se me desgaste con rapidez la energía de mi cuerpo. Entonces todo esto indica específicamente que el músculo participa en todas las acciones y funciones de mi cuerpo. Se adapta tanto en contenido como en forma. Yo puedo adaptar mi músculo con entrenamiento. Si voy al gimnasio y empiezo a trabajar la parte muscular, si empiezo a trabajar la fibra. Como ustedes ven en la imagen, hay un aumento directamente de la fibra del músculo y la parte de contenido químico. Que eso se logra a través de alimentación o ejercicio o también de ciertos suplementos. ¿Qué es el músculo? El músculo, hablamos anteriormente, es un órgano. Es un tejido blando. El músculo no es estructura ósea. Se encuentra en la mayoría de los animales y los seres vivos específicamente. El músculo sirve para generar el movimiento y la parte de la relación corporal o de lo que es el complemento del aparato locomotor. Permite toda la parte de contractibilidad, elasticidad y también lo que es el reposo específicamente. Esa es una de las funciones características. El músculo se contrae y se relaja al mismo tiempo. Entonces, obviamente, esa propiedad de contracción y relajación la tenemos que hacer de manera completa. Si yo hago una actividad, por ejemplo, de levantar mis brazos, obviamente en algún momento tengo que bajarlos. Tengo que relajarme. Yo no puedo dejar un músculo completamente contraído porque puede llegar a dañarse, a deteriorarse o a ocasionar dolores. Como por ejemplo, calambres, como por ejemplo, contracciones musculares permanentes. Y esto genera pues algún daño fisiológico en el cuerpo. Los músculos, ya saben ustedes que los músculos tienen la connotación de complemento de estructuras que vimos en las articulaciones que se llaman los tendones. El músculo está unido directamente a la parte del cuerpo, al esqueleto, por estructuras de los tendones. Que ya saben la función y ya saben directamente pues la relación para qué sirve un tendón. Los músculos están organizados, están directamente distribuidos en todas las regiones corporales. En este caso, están denominados en siete regiones grandes. Obviamente, esas regiones ya saben ustedes que tienen que ver con la parte topográfica, la estructura regional, de cómo se localizan y cómo empiezan a establecerse en cada pedazo o en cada porción de mi cuerpo. En las regiones donde encontramos estructuras musculares para determinar o para permitir ciertos movimientos, tenemos lo que es la región de la cabeza, incluido lo que es la parte de cabeza, cráneo y cara. Tenemos la región del cuello. Lo podemos ubicar en la parte anterior, en la parte lateral, en la parte posterior. Los músculos están por toda la estructura de mi cuerpo, no están en una sola partecita. Tenemos a nivel del tronco, los podemos ver en la parte también anterior, en la parte posterior, columna, toras. Tenemos en la región a nivel abdominal, órganos viscerales, en la parte baja, la cintura pélvica, órganos reproductores, órganos expulsores y obviamente pues en las extremidades superiores e inferiores. Cada uno con una connotación diferente dependiendo de la zona en la que se encuentre ellos, ellos permitiendo el movimiento. Los músculos también tienen membranas, también tienen células, también tienen estructuras que los protegen. No solamente están ahí solitos, sino que ellos también están complementarios con otras estructuras. Primero que todo, el músculo está protegido por una membrana de tejido conectivo que comunica, que protege y que permite que el músculo sea más fuerte y resistente, que se llama la fascia. La unidad funcional o la unidad vital o la célula de los músculos se llaman las fibras musculares o las miofibrillas específicamente. Estas células o estas fibras musculares son las que le dan al músculo pues su potencia, su vitalidad, que se alimente, que se nutra y que permita pues obviamente la ejecución de todas las actividades en coordinación. Desde los movimientos cerebrales hasta lo que es la parte de los movimientos finos. El cuerpo humano contiene aproximadamente una cantidad de 650 músculos distribuidos en cada región y en algunos pues obviamente se van a encontrar lo que son músculos principales o músculos accesorios. Por eso encontramos tanta cantidad de músculos más que los huesos. ¿Por qué? Porque hay ciertas regiones que identificamos que está connotada por un conjunto de porciones musculares. En una misma región podemos encontrar hasta 5, 6, 7 músculos. Lo que no hacíamos con las articulaciones, que en una misma región no podíamos encontrar 5, 6 o 7 huesos unidos al mismo tiempo. Por eso hay más cantidad de músculos que de estructuras articulares. El músculo también obviamente aparte de su capa principal que es la fascia, que es una capa de tejido conectivo como les dije anteriormente, que permite la protección y la nutrición también de las estructuras internas. El músculo también cuenta con 3 capas muy importantes que aparte de la fascia van a generar que el músculo no se daña con facilidad. Si no el músculo estuviera expuesto a cualquier daño o cualquier alteración y obviamente pues mi cuerpo no tendría la capacidad de organizar ciertos movimientos. Dentro de ello tenemos 3 capas muy importantes. Una capa que se encuentra de manera externa que se llama el epinicio. Está muy de la mano con la fascia y son protectoras de la parte externa. Otra tenemos el perinicio, que es una capa que se encuentra como en la parte media del músculo, específicamente generando toda la parte de nutrición. El músculo también recibe estructuras orgánicas o inorgánicas. Y tenemos una capa que está más interna, que está más conectada con la parte a nivel nerviosa o la parte a nivel de sensación que se llama el endomicio. Estas 3 capas específicamente sirven para proteger y para generar toda la actividad del movimiento propio de los músculos. En esta imagen se puede connotar específicamente una característica muy importante. Se dan cuenta ustedes en la figurita que todas las partes donde está la connotación del músculo, que son las zonas rojas, no son iguales. Eso también determina que los músculos no tienen la misma forma, no tienen la misma, digamos, longitud. Pero si hablamos de composición, el músculo está compuesto de lo mismo. Esto es en relaciones de la ubicación. Nuestro cuerpo y los músculos, como les hablé al principio, tienen la capacidad de adaptarse. Ellos se adaptan también a la forma de mi cuerpo, a la forma del hueso, a la forma en donde ellos se ubican o donde nacen directamente. Entonces podemos encontrar músculos que sean largos, músculos que sean redondos, músculos que sean cortos, músculos que sean ubicados en partes más pequeñitas o más internas o intraarticulares. Entonces por ello se dan cuenta que la figurita de los músculos se adapta específicamente a la región. Largo si son las piernas, redondo si es en la cara, anchos o planos si son a nivel de ciertos órganos de mayor protección. Entonces obviamente así se va a determinar o se van a establecer la forma y la connotación muscular. Les decía que la composición del músculo si va a ser la misma, no importa que esté en la cara, no importa que esté en la punta del dedo gordo, no importa que esté en la punta del dedo pulgar. Los músculos tienen la misma composición. Están hechos del mismo material. ¿Cuál es ese material? Es como una forma de una goma. Es un tejido elástico. Por eso el músculo tiene la capacidad de generar ese tipo de elasticidad sin que se dañe o sin que se reviente. Eso gracias a quien? A las fibras musculares. Cada músculo está compuesto por miles de millones de millones de millones de fibras musculares. Gracias a las fibras musculares pues obviamente yo permito o me permite que mis movimientos sean movimientos precisos, movimientos finos, que pueda ser movimientos repetitivos, que pueda generar diferentes tipos de actividades muchas veces sin que me canse de manera completa. Entonces obviamente esto genera que el músculo tenga ese tipo de capacidad de reabsorber y de involucrar en todas nuestras actividades diarias. Tiene también una composición química muy importante. Así como hablamos a nivel de los huesos que están compuestos específicamente por cierto porcentaje de agua, de nutrientes orgánicos, inorgánicos, en el cuerpo, los músculos también obviamente deben estar formados de algo. En este caso también los músculos tienen agua. Una de las mayores cantidades se encuentran en los músculos. Ya saben que los huesos tienen agua. Las articulaciones también pues tienen composiciones de agua. Los órganos viscerales también tienen cierta composición de agua. Pero en los músculos es donde más se encuentra esta mayor cantidad. Representa aproximadamente las tres cuartas partes del peso muscular. Gracias al agua pues se complementa lo que es la parte de absorción de los nutrientes que pueden ser a través de los alimentos, a través de los suplementos o a través de la extractividad física. El músculo también tiene composiciones específicamente de proteínas y compuestos nitrogenados. ¿Qué significa esto? Todo lo que absorbemos a través de los diferentes alimentos o de los suplementos que se utilizan para ejercicio o para actividad física están absorbidos directamente por la parte muscular. Estas proteínas pues también las consumimos a través de las verduras, de las carnes, del pollo, del pescado, de los diferentes nutrientes que tenemos en nuestro alimento diario o en las dietas que se hagan. Automáticamente pues todos estos compuestos van generando que el músculo tenga un reservorio energético. Recuerden ustedes cuando hablamos de tejido graso o adiposo como la médula ósea amarilla, también el músculo absorbe y guarda y esto lo convierte en procesos calóricos o procesos también digamos de fuerza o de contención de actividad, que obviamente son reservorios energéticos. Dentro de la composición química también tenemos que nuestro cuerpo está compuesto por lípidos. El lípido es la misma grasa, lo que les acabé de decir ahorita, contenida específicamente en lo que es la médula ósea amarilla. Esa grasa también permite lo que es un reservorio a nivel de fuerza y energía de mi cuerpo. No es una grasa abdominal que no se engorde, sino que es una grasa que permite absorber ciertas sustancias, ciertos nutrientes, y guardarlos y reservarlos para alguna ocasión, de que mi cuerpo necesite ayuda extra, por llamarlo de esa manera. Y también tiene compuestos inorgánicos, teniendo en cuenta que obviamente en toda la parte de composición química, que está nuestro sistema de organización, la parte bioquímica, la parte molecular, todo eso también está connotado ligado al músculo. El músculo también necesita sodio, potasio, magnesio, fósforo. Obviamente todo esto para generar la mayor cantidad de contractibilidad o generar lo que son las diferentes propiedades. El músculo necesita contraerse, relajarse, excitarse, enlongarse, permitir ciertas actividades, tonicidad, y todo esto lo da gracias a todo lo que mi cuerpo produce o absorbe. Y tiene un componente muy importante que se llama la mioglobina. La mioglobina es como una célula específicamente que se encarga de transportar oxígeno por la parte del músculo. El músculo también sirve para oxigenar el cuerpo, no solamente es para mover. Los músculos también permiten ciertos procesos a nivel de aceleración metabólica, procesos sanguíneos, vasculares, todo lo que tenga que ver con oxigenación de mi cuerpo. Entonces gracias a través de esta estructura que se llama la mioglobina. Dentro de las funciones específicas siempre hablamos de las más generales, movimiento, pero mire que los músculos también participan en otras acciones totalmente diferentes. Obviamente una de las características importantes es la producción de movimiento desde lo que es la estructura de la cabeza, cráneo, cara, hasta lo que es la parte de extremidades inferiores. Generan energía mecánica. Esa energía mecánica pues está establecida con la unión de las articulaciones, con la estructura de la forma de los huesos y obviamente pues la composición del esqueleto. Dan estabilidad articular. Sí, ustedes saben por qué, porque los músculos van cubriendo las articulaciones. Sirven como protección porque los músculos también los encontramos protegiendo órganos vitales, viscerales, primarios y órganos internos. ¿Mantienen la postura? Sí, porque obviamente están unidos directamente a estructuras del aparato locomotor. Información del estado fisiológico de mi cuerpo es una de las funciones más representativas de los músculos. Gracias a los músculos ellos me permiten detectar ciertas acciones internas. Aquí tenemos un ejemplo como los cólicos. Los cólicos, ya sean cólicos menstruales, cólicos renales, un dolor específicamente que se manifieste de manera interna, siempre la información va a viajar a través del músculo. Por eso es que me empieza a doler o me duele el estómago o me duele cierta zona de mi cuerpo y lo localizo. Es porque el músculo está mandando la información al cerebro de que ahí está pasando algo. Entonces informan también de algo interno, como lo pueden manifestar de manera externa. Los músculos sirven para aporte de calor corporal. Cuando mi temperatura varía de manera interna en mi cuerpo, el músculo es el que permite generar ese tipo de aceleración o desaceleración de esta propiedad principal, que es la parte termorreceptora. Entonces yo puedo estar haciendo ejercicio y puedo sentir mayor calor interno corporal. O al contrario, hay personas que de pronto hacen ejercicio, a algunas se les baja la tensión, sienten escalofrío o empiezan a sudar frío. Entonces eso es también regulación de temperatura del cuerpo, que lo hace a través de los procesos musculares, porque ellos también generan oxígeno. Permiten que sea un estimulador de vasos sanguíneos. Sí, gracias a los músculos a través del oxígeno, toda esta parte de información va a viajar sobre el torrente sanguíneo. Entonces gracias a la parte muscular permite que no se generen trombos o no se generen problemas a nivel de atrofia musculares o daños en la estructura. Y la propiedad más importante que es la que se contrae y relaja, como les dije anteriormente. Todo mi movimiento genera contracción, pero al mismo tiempo debo establecer una relajación. Yo no puedo mantener un músculo de mi cuerpo contraído todo el tiempo porque se me va a dañar o me va a doler o me voy a cansar. Entonces tengo que relajar. Así sea el simple hecho de abrir y cerrar los ojos. Nuestros músculos tienen cuatro propiedades de las cuales se van a desencadenar o van a permitir todas las acciones que ya les he dicho anteriormente. Hay cuatro propiedades muy importantes que el músculo siempre en todo momento las va a utilizar para generar pues un equilibrio o una homeostasis en mi cuerpo. Dentro de ellas tenemos una que se llama la excitabilidad. Estas propiedades son típicas de los músculos. Vuelvo y repito. Tenemos una que se llama la excitabilidad. ¿Qué significa? Es la propiedad por la cual la fibra muscular es sensible al estímulo nervioso o a otros estímulos que llegan directamente a las fibras musculares, es decir, a la unidad celular del músculo. La excitabilidad también se puede excitar por un pinchazo, un corrientazo o algún golpe. Bueno, en palabras menos, la excitabilidad es la capacidad que tiene el músculo de estar preparado o de informarnos de algún cambio o de algún dolor que pueda tener alguna parte de mi cuerpo. Entonces, el músculo muchas veces me advierte que si yo hago cierto movimiento me puede doler. Si yo me acerco a cierto estímulo que me puede ocasionar algún tipo de alteración, pues obviamente me va a doler. Esa es la parte de la excitabilidad. Aquí dice un ejemplo que se puede excitar por un pinchazo, un corrientazo. Un ejemplo muy claro, entonces que me pinché con una aguja, automáticamente ¿cuál es mi reacción? Correr la mano. Esto es porque el músculo mandó información dentro de la propiedad de la excitabilidad y de una vez mi cerebro lo reconoció como algo doloroso. Y obviamente pues no voy a volver a poner la mano ahí porque me voy a quemar, me voy a pinchar. Entonces, lo mismo como ahorita que les acabé de nombrar, de quemar, entonces también tiene la capacidad de interpretar ciertos cambios externos. Entonces, si yo estoy cerca de algo que está caliente, automáticamente mi cuerpo va a aumentar la temperatura o me va a indicar a mi cerebro que eso está caliente. Entonces, no me acerco porque me voy a quemar. Esa es la propiedad de la excitabilidad que él me informe directamente de los diferentes cambios que me pueden ocasionar daño o algún dolor. Se llama la excitabilidad. Esos cambios van establecidos a estímulos nerviosos o estímulos dolorosos. Otra de las propiedades se llama la elasticidad. Ustedes saben que la elasticidad pues es la composición o es directamente la posición de que mi cuerpo puede adoptar, de aumentar ciertos rangos de movilidad. Entonces, la elasticidad pues es la capacidad que tienen los músculos de aumentar su longitud. Hay personas que son más elásticas que otras de naturaleza. Hay personas que pueden desarrollar ese tipo de elasticidad con entrenamiento como lo hacen los gimnastas, como lo hacen las personas que practican algún deporte, que tienen esa capacidad de doblar su cuerpo, de llevar sus extremidades hasta otro extremo o hasta otra longitud. Específicamente como una hiperextensión de ciertos movimientos, un aumento de la estructura longitudinal de los ligamentos. Eso se llama la elasticidad. El músculo tiene esa capacidad siempre y cuando sea manejable y siempre y cuando la persona pues esos movimientos o esos procesos sean entrenables. Obviamente yo no puedo llegar de la noche a la mañana a hacer un movimiento extenso porque lo vi en un video o vi que alguien lo hizo, entonces yo también me voy a abrir de piernas por completo. ¿Por qué no? Porque yo no tengo, primero que todo, no tengo esa composición. Segundo, no tengo ese entrenamiento. Y si yo llego a hacer un movimiento que limite o que sobrepase más mi rango de movilidad, puedo llegar a generar una ruptura, puedo llegar a generar algún dolor, ¿sí? Un desgarre muscular, entonces no es que lo pueda hacer de un momento a otro, sino que se necesita un entrenamiento breve. Entonces el músculo tiene esa capacidad de aumentar su longitud, pero al mismo tiempo vuelve otra vez a su posición normal. Otra de las propiedades se llama la contractibilidad, que es una de las vitales o de las más prioritarias. La contractibilidad ya saben que es la capacidad que el músculo tiene de acortarse para ciertos mecanismos de movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo voy a levantar algún objeto, yo tengo que primero estirar mis brazos y luego llevarlos hacia la zona media de mi cuerpo para poder sostenerlo. Y luego obviamente vuelvo y enlongo o estiro directamente mis brazos para volver a acomodar al objeto. El hecho de flexionar o extender es un ejemplo propio de una contractibilidad. Yo extiendo mi brazo y lo puedo volver a llevar hacia mi cuerpo en un aumento de la disminución del ángulo o directamente en un proceso de movimiento de mayor tensión. Eso hace la contractibilidad, el acortamiento de músculos sin que varíe, sin que cambie su forma, sin que cambie su contenido químico, sino que simplemente lo utilice para ejecutar o para realizar alguna actividad. Así sea una actividad muy sencilla de cepillarme, de comer, de acomodarme, de vestirme. Yo utilizo todo el tiempo contractibilidad y mi estructura vuelvo y la coloco otra vez en su puesto. Así sea que yo levante mis brazos, tengo que bajarlos. Si yo cruzo mis brazos, tengo que volver a llevarlos hacia abajo. Si yo tengo un objeto cargado por X o Y tiempo, tengo que descargar ese objeto para que mi estructura descanse. Eso hace parte de la contractibilidad. Y la otra propiedad se llama la tonicidad. La tonicidad es la capacidad que tiene el músculo de mantener la relajación en mi cuerpo y de mantener una postura. El tono muscular me sirve para mantener una postura, ya sea sedente, bípeda, de prono o supino o lateral, como sea. Pero obviamente siempre va a tener una estructura de tonicidad. La tonicidad permite que mi cuerpo sea equilibrado, que mi cuerpo sea coordinado. En reposo los músculos no están de todos relajados. Sí, eso es verdad. Si yo estoy durmiendo, puedo ser que estoy descansando mi cuerpo, pero obviamente no voy a tener una relajación completa. ¿Por qué? Porque si yo me relajo de manera completa, obviamente mis músculos viscerales o mis músculos involuntarios dejarían de funcionar. Y para que dejen de funcionar, pues debe tener algún daño neurológico específicamente. Esto se da mucho o esto puede generarse cuando la persona pierde ese control muscular cuando está en coma. Por ejemplo, muchas veces la persona pues tiene que utilizar sonda, tiene que utilizar pañal porque no tiene un control de este interés. Se orina o hace sus necesidades fisiológicas sin ningún control. ¿Por qué? Porque hay una relajación directamente del músculo. Pero no es porque el músculo esté descansando, es porque hay una desconexión desde la parte cerebral. Entonces mire que cada una de las propiedades, tanto la excitabilidad para responder a estímulos que nos puedan hacer daño. Lo que es la parte de la elasticidad para aumentar el volumen o la variabilidad de mis movimientos. Lo que es la parte de la contractibilidad para generar toda la parte de acción y coordinación de mi cuerpo. Y lo que es la tonicidad para mantener una postura o un movimiento. Ahí están las cuatro connotaciones en cuanto a la parte de la propiedad del músculo que son muy importantes para el desarrollo. Los músculos también tienen clasificación, así como los huesos se clasifican en el sistema, en lo que es la parte axial apendicular, las articulaciones anatómicas o fisiológicas. Los músculos se clasifican según varias connotaciones. Una de ellas tenemos según la naturaleza del músculo. ¿Qué quiere decir que según la naturaleza del músculo? Es la forma ya como el músculo viene desde el crecimiento, desde lo que es la etapa gestacional. Ya el músculo viene con una connotación para qué va a servir o para qué se va a utilizar específicamente. Dentro de la clasificación según la naturaleza, hablamos de que la principal función de los músculos es la relajación y la contractibilidad. Obviamente para generar todos nuestros movimientos en mi cuerpo. Y esa contracción y esa relajación son necesarias para quién? Para el desarrollo de mis funciones vitales. Respirar, comer, moverme. Todo lo que tenga que ver con relaciones vitales es importante y viene desencadenado entre las composiciones musculares. Entonces, según la naturaleza, según como la forma del músculo viene ya desde la parte del nacimiento, tenemos tres. Uno se llama el músculo esquelético o estriado, músculo liso y músculo cardíaco. El músculo esquelético o estriado hace referencia a las estructuras que permiten movimientos voluntarios en mi cuerpo. Es decir, todo lo que tenga que ver con la parte del esqueleto como apendicular, por llamarlo de esa manera. Todo lo que está hacia la parte de extremidades largas. El músculo liso tiene que ver con procesos o movimientos involuntarios. Es decir, todo lo que está en la línea media, específicamente la parte visceral. La parte abdominal que viene establecido por el sistema nervioso central. Entonces, todo aquello del proceso de metabolismo, producción de enzimas, degradación del alimento, lo que es la parte a nivel de movimientos intestinales, evacuación. Y el músculo cardíaco, como su nombre lo indica, es un músculo de manera voluntaria que es el corazón. Que tiene un movimiento propio y tiene una composición primordial. Eso es según la naturaleza del músculo, que sean voluntarios, involuntarios o cardíacos. Músculo esquelético estriado de manera voluntaria, músculo liso o visceral de manera involuntaria y músculo cardíaco independiente. La otra división del músculo es según la forma de los movimientos que tenga. La anterior directamente es según la naturaleza. Vuelvo y repito, según la forma como el músculo viene desarrollado. Según los movimientos que el músculo ejerza. Entonces, ya se los acabé de nombrar ahorita. Entonces, mi cuerpo puede hacer movimientos voluntarios. ¿Qué es un movimiento voluntario? Es aquel que yo puedo coordinar, que yo puedo controlar. Es decir, de levantarme en este momento y caminar hacia la puerta. Es un movimiento voluntario porque yo lo puedo coordinar. Yo puedo irme saltando, puedo irme en un solo pie, puedo irme corriendo, puedo irme caminando. Entonces, yo puedo controlar cómo voy a hacer ese movimiento. Otro se llama movimientos involuntarios o viscerales. ¿Qué son los movimientos involuntarios? Son aquellos que no coordino ni controlo por mí mismo, sino que tienen que venir directamente por mi cerebro. Específicamente por mi sistema nervioso central. Entonces, ¿cuáles son esos movimientos involuntarios? Todo lo que tenga que ver con órganos viscerales o abdominales. Yo no puedo controlar la parte de desarrollo metabólico. Yo no puedo controlar cómo empiezan a degradar el alimento. Yo no voy a decir, o no puedo decir, esto que me voy a comer, lo voy a degradar en 5 segundos. No, porque obviamente debe pasar un proceso enzimático, unos jugos gástricos, un proceso metabólico. Tiene que pasar por los intestinos. Y para terminar, pues, obviamente en una evacuación, ya cuando todo el alimento ha absorbido sus sustancias o sus nutrientes. Y otro de los clasificaciones según los movimientos se llama autónomo. Autónomo, ¿qué quiere decir? Que obviamente, pues, tengo la capacidad de controlarlo y es propia de cierta estructura. En este caso, el corazón. Su función es contraerse y regularse. Específicamente el corazón tiene esa capacidad. El corazón tiene la capacidad de contraerse y relajarse, de regular cada uno de sus movimientos, de aumentar o desacelerar su movimiento. El corazón, como es órgano propio y órgano primordial y vital, puede hacer esa función. El corazón puede latir rápido, el corazón puede disminuir, puede aumentar su ritmo cardíaco. El corazón puede detenerse. Hay personas que pronto le puedan dar un paro cardíaco, pero recuperan en cuestión de segundos o en minutos o lo reaniman. Entonces, el corazón puede tener la capacidad de detenerse, pero al momento de que se detiene la persona no se muere. ¿Sí? Obviamente debe detenerse por completo, que ya las demás estructuras no sirvan. Entonces, pues esa es la capacidad, la autonomía que tiene esa estructura, específicamente el corazón. Y por eso dentro de la naturaleza hablamos del músculo cardíaco. Y también tenemos movimientos combinados, serían movimientos mixtos. ¿Qué es que significa el movimiento mixto? Son los movimientos que se dan directamente, que pueden ser o controlados por la misma persona, o que directamente generen algún tipo de función involuntaria. Es decir, lo voluntario y lo involuntario se mezclan y forman una especie de movimiento que muchas veces mi cuerpo puede generar en cualquier momento. Un ejemplo muy claro de un movimiento mixto es el abrir y cerrar los ojos, el parpadear. Yo puedo parpadear lo más rápido que pueda en cuestión de microsegundos. Yo puedo abrir y cerrar mis ojos de manera repetitiva, si yo quiero. O si no, yo puedo mantener mi mirada fija por un tiempo establecido. Yo puedo mirar hacia un punto sin necesidad de cerrar mis ojos, hasta que mi músculo se canse. ¿Sí? Se relaje. Entonces yo puedo hacer eso. Entonces básicamente ese tipo de movimiento mixto está muy correlacionado en ese movimiento. Puede ser el de abrir y cerrar los ojos, puede ser voluntario. Yo misma lo puedo planificar o puede ser involuntario. En cualquier momento me puede suceder, como por ejemplo un tic. Un tic puede aparecer de cualquier momento a otro. Se me empieza a mover cualquier parte de mi cuerpo, una contractibilidad mantenida, y luego desaparece. Es de manera mixta. Entonces ahí tenemos, según la forma del movimiento que adopte ese músculo, puede ser voluntario, como las extremidades superiores e inferiores. Puede ser involuntario, como los órganos viscerales. Puede ser propio, autónomo, como el corazón. O puede ser mixto, específicamente en ciertos lugares, como el parpadeo. Bueno, eso ya se los acabo de decir, dependiendo de la forma en la que sean controlados. Voluntarios, involuntarios, autónomos o mixtos. Y la otra función, o la otra división también, del músculo, es según la forma que tengan los músculos. Entonces, como les dije en el dibujo anterior, el músculo se adapta dependiendo de la forma del hueso. Entonces ya sabemos que hay huesos largos, cortos, alargados, ¿sí? Entonces, irregulares. El músculo también se adapta dependiendo de dónde se va a ubicar. Entonces, tenemos músculos largos, que están en extremidades largas, específicamente de potencia, como el bíceps o el tríceps. Tenemos músculos planos, que están protegiendo zonas vitales o de órganos primordiales, como por ejemplo, a nivel del corazón, pulmón, como están los, perdón, a nivel de los órganos mediales o viscerales, ¿sí? Que son planos, son en forma de lámina. Entonces, por eso tenemos esa región a nivel del abdomen que se puede marcar. Hay personas que, sin necesidad de tanto ejercicio, de tanta actividad, que son de contextura delgada, se le ven la forma del músculo que es plano, específicamente. Por eso las personas, cuando van al gimnasio, a aumentar su potencia muscular o su masa muscular, el músculo busca su forma. Entonces, los músculos se vuelven planos. De esa manera, se le forman las famosas cuadrantes o chocolatinas que llamamos, porque el músculo tiene esa forma. Es una lámina que es plana. A nivel del bíceps y el tríceps, los músculos aumentan su volumen y por eso se ven gruesos, grandes, porque el músculo tiene esa capacidad de ser potente. Tenemos músculos denominados orbiculares, que son redondos. Se encuentran específicamente en zonas donde los órganos están en cavidades. Son muy comunes a nivel de la cara. Tenemos cavidades orbiculares, nasales, cavidades a nivel de los labios, la lengua, los oídos, ¿sí? Donde hay huecos, orificios, el músculo se adapta de esa manera. Tenemos músculos en abanico, que son largos y planos al mismo tiempo. Estos son de protección, protección de órganos internos, órganos primarios. Puede ser el corazón, los pulmones, la parte de a nivel posterior de la columna. Y tenemos músculos de expulsión, que son denominados los espinterianos. Que ya saben ustedes que obviamente se dan a través de órganos como el ano, la uretra, la vejiga, que permiten la expulsión de ciertos componentes. Entonces ahí tenemos lo que es la clasificación o tenemos específicamente lo que es la connotación de la división específicamente de los músculos. Entonces se divide, vuelvo y repito, según la naturaleza. Según la naturaleza, los músculos pueden ser estriados, que son aquellos que pertenecen a la parte activa de mi cuerpo o a la parte específicamente primordial en cada uno de mis movimientos de manera voluntaria. Hay extremidades superiores e inferiores. Pueden ser músculos lisos o viscerales que tienen que ver con la parte involuntaria que vienen supeditados o vienen directamente relacionados con el sistema nervioso central. Por ejemplo, todos los órganos de contención visceral y abdominal. Y pueden ser totalmente propios, autónomos, como el músculo cardíaco. Ya saben ustedes, el corazón específicamente. Estriados esqueléticos voluntarios. Músculos lisos, viscerales, involuntarios. Y músculo cardíaco, autónomo, corazón. Entonces ahí tenemos la clasificación según la naturaleza, también según su forma, según los movimientos y según la forma. Entonces, orbiculares, planos, largos, esfinterianos o en abanico. Y cada uno de ellos me manifiesta o cada uno de ellos permite que acción de los músculos. ¿Cómo cuáles? Entonces, la acción de los músculos va determinada según los movimientos. Entonces, cada músculo, dependiendo de la región que se encuentre protegiendo, obviamente, pues se va a establecer también su unión articular y su función en el movimiento. Entonces, puede flexionar, extender, elevar, deprimir, protuir, permitirlo a inversión, eversión, dependiendo de la zona en la que se encuentre. Por eso es importante que volvamos a connotar o repasar los movimientos de mi cuerpo que me sirven específicamente para ubicarme en contexto en relación con la estructura muscular. Y también es importante relacionar que para que yo pueda hacer todos esos movimientos de mi cuerpo, debo partir de una connotación muy importante que se llama la coordinación. Si mi cuerpo no tiene el proceso de coordinación por X o Y motivo, mi movimiento no va a ser preciso. Esta coordinación, obviamente, se establece ya cuando el músculo empieza a agarrar fuerza, energía, estabilidad a través de los procesos químicos y de absorción. Entonces, básicamente, ese proceso de coordinación muscular se da a través de dos movimientos muy importantes. Uno que se llama los agonistas y otro que se llama los antagonistas. El movimiento producido por un músculo puede ser invertido por su opuesto. Es decir, obviamente, si yo me contraigo, tengo que relajarme. Si yo flexiono, tengo que extender o al contrario. Si yo elevo, tengo que deprimir. Entonces, obviamente, cada movimiento va acompañado del movimiento que vuelve y regrese a su zona anatómica. Todos los movimientos no pueden quedar en contractibilidad permanente, ya se los he dicho. Entonces, específicamente, cuando un músculo se contrae, cuando un músculo se resiste a una fuerza o genera una actividad mayor de peso o de acción, se llama agonista. Y cuando el músculo ya ha hecho esa actividad y vuelve otra vez a su posición normal, se llama antagonista. Esos son los nombres relativos, son los nombres que permiten lo que es la acción del movimiento muscular. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Luego continuamos hablando de lo que es la relación de donde encontramos ciertos músculos, qué función hacen. También hay importancia en lo que es la parte a nivel del tono muscular y ciertos complementos. Gracias. Gracias.